¿Qué es la gestión integral de residuos? Los residuos peligrosos donde se encuentran los biopatogénicos que son los más conocidos por todos, son los de bolsa roja los que asustan, los químicos por ejemplo de laboratorio, de anatomía patológica y bueno damos todas las especificaciones para la segregación, la clasificación, cómo los tienen que almacenar, manejar, la protección del personal. Bueno, hablamos un poco de todo para lograr una mejora continua en esta gestión que tienen que hacer los hospitales para protección del personal que trabaja, de los pacientes que asisten, del ambiente en general y además para cumplir con las normativas vigentes. Como todo, tenemos derechos y obligaciones. Tenemos una autoridad de aplicación que es el Ministerio de Ambiente de la provincia, que ellos son los que hacen infecciones y van levantando infracciones o no conformidades, las cuales después nosotros trabajamos con los centros de salud o los hospitales para que puedan ir mejorando. Esta capacitación está destinada, son dos días, hoy y mañana. Hoy en principio para toda la gente del hospital de acá de Esquel y de los centros de salud que dependen del hospital y mañana para personal de los hospitales de la comarca y del área programática. Así que bueno, la verdad que tratamos de cubrir una amplia área de la zona porque también el tema de los viajes a veces se complica, pero bueno, tratamos de estar. Y con Roberto tenemos mucho contacto, vía telefónica, Zoom, trabajamos bastante. Así que la verdad que estamos muy contentos de que haya logrado esta convocatoria. Claro, nosotros trabajamos dentro del hospital, acomodando todo para luego, sí, el hospital en este caso tiene contratado a un servicio de transporte habilitado, habilitado por la autoridad de aplicación, el Ministerio de Ambiente, como les decía, y después se llevan a una empresa también habilitada donde se hace el tratamiento, digamos, correspondiente a cada residuo y luego su disposición final. Pero eso ya sería la gestión externa, donde nosotros como hospital ya no participamos, excepto en la contratación de empresas habilitadas y donde tenemos las constancias del transportista y del operador que dice, bueno, que retiraron esos residuos de acá y se le dio la disposición correcta que tiene que tener. Entonces el hospital se queda con esos registros. Pero nosotros trabajamos el adentro, tratando de dejar todo prolijo y como corresponde para que después se ocupen las empresas habilitadas.